Vámonos a la noche Pania 97 Flavecito, flave Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y al famoso Sí que dije pa, sí que dije pa Esta noche Pania 97 Llegó el show Pania Pania 97 Esa noche Como todas las noches Omarcito, dos sacados Los niños títer Y cuello como caperuzas Y te pide el terrio percho Los niños twist Para choque y toda la banda de sangre Y apreciar, apreciar Pania 97 Los chicos flows Para choque y víboras y galletas Y pelusas Santa Polonia Impresionante El fantasma Miren con la paria Quizá Para Juan Rodríguez Como siempre con la paria Lupita Herrera Bienvenida soy Para la bella Cris La pequeña Por el fin de la isla La bella en San Juan Por el fin de la isla Por el fin de la isla Impresionante Impresionante Esta noche Los malditos San José Mi famoso calzón Mi famoso charme Porque la tierra cayó la sandía Y queda pedazo de silla Y apreciamos La pura chiconería Para el palo de ese camiso Cris Y playa y el perruca Impresionante Baila y el por la isla Impresionante Una roja Para cuatro chavitos Chespé Bandita Malditowertag Parecemos Club SK'A Para el negro Dino Célez Para ara la niña del barrio La diapres La diapres Backia Noventa y siete Para niños del olvido, mis pijuis Y todos los chicos naces de mozos Para niños kids Para ocho cubos chocis Los niños tuis El impresionante Omar Rojas El famoso ratonero Ingeniero pollito Impresionante Arreglen sus problemas maritales Ania 97 Abrazo Ania Bienvenidos hoy Esta noche de fiesta Bienvenidos hoy El famoso guapi El pequeño Luisito Vázquez Que pegó la mania Para brindas popular Chabelo Torres Mijinina Junior Abrazo Para el famoso aguacatero Su pequeña aguacatita Ania 97 Ania 97 Ania 97 Ania 97 Ania 97 De parte del tal Con loquita la bella Impresionante Omar Rojas Llego y con mi papá Que me comete simbí De la zona oriente Chefe con la maia Loldita Bienvenidos hoy Impresionante Para este caso Y siempre en España Esta noche Para May Rodríguez Como cierre con la maña Impresionante Astecas Boys O para la banda de Terriaca Impresionante Para Chuitan Cuatro años Y todos los que nos dejaron Los Marros de Guerra Impresionante Para Chucho Martínez Para Carmelantes Siempre en España Para Chiquis Martínez Buenas noches Impresionante Y la banda Coyoacán El Estado de México Impresionante Siempre, pero siempre Tania, 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 Tania Tania, Tania, Tania 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 Impresionante Sonido Fania 97 Esta noche Para el famoso Chicalcast Te van a matar Fania 97 D Head Es Minoche Tunya Tienquito Su Fa El Chiquis communicate Cuatro años Maña 97 Chistita Para, Rola, Reyes, Carpitero Y quien nos van a sacar Impresionante Para toda la banda de Nenéis Cintas, los gorros de llena, para Coterricho y Peleador, sin ley, cabezotas y acafachas, y el nombre, Saquerón y Malmoluña. ¿Quién me con la palma? Impresionante, Omar Rojas. Otros nacimos por nacer, otros nacimos para darnos a conocer, para primos solitarios. ¿Quién me con la palma? Impresionante, para mi coja de lunas, y su hermosa Fanny, los reyes caciteros, la banda de ese grato, Ania 97, remerjantes, que nos acompañan, chicos a chicosita, buenas noches, para el famoso chicas, su flaquita Rosy, amor, amor, amor. Te van a bailar, impresionante, te quiero que hay un aviso, y la tierra se deshizo, siempre contigo, la banda de los veloces, Juan Fiesta, Alexis y Xenic, y el Cristian. Bienvenidos, hola, impresionante, para mi baby sonidera, TV, los contiendos sonideros, TV, Ania 97, maravoso para que no, El fantasma de guerra, la banda de casa, y el mejor la palma, Gaby Terrell, El impresionante, Omar Rojas, Vaya Mil Pérez, El famoso erizo, San Mateo, Antego, Chavito, Chester, y todos los angelitos, El impresionante, sonido Fanny, a 97, El voto les серio, Anima 95, y todos los años, el tiempo, y todos los moderados, en el tiempo, y todos los que bushen,